Bueno, estoy con unas españolas y van a intentar adivinar expresiones de aquí de México. Chicas, si yo les digo echar los perros a alguien, ¿qué se imagina? Tirarle la caña a alguien. Tirar la caña, ¿qué es? No, como ligar, enfadarse o gritarle. Echarle los perros o tirarle la onda, que también es lo mismo, sería como ligar, como coquetear. Bien, has acertado. Entonces, pero ese chico vino, ese chico, sí, exactamente, ese chico vino y te tiró la onda, te echó los perros que te estuve coqueteando. Ah, guay, guay. No da ni una. Ok. Maravilloso. Un 10 en mexicano. Ahí va. Eh, dar avión a alguien. Mandarlo a la mierda. Sí, es ignorarlo. ¿También lo usan? A tomar viento. No, dar avión no. Pero como... A tomar por culo. A tomar por culo. Sí, como que me dio avión, me ignoró completamente. Paso de mi cara. De mi cara. Órale. Tiene dos significados, órale. Órale es como, órale, como vamos, venga, ¿no? Sí, como rápido, de que órale ya, vamos, vamos. Órale, pendeja. Sí, exactamente. Y otra, el otro significado, ¿se imaginan qué es? No. Es de sorpresa, como, órale, está padrísimo tu bikini. Me encanta. Ay, guay. Sí, sería como, qué guay, que hace como que de sorpresa. Y bueno, si les digo que algo está gacho. Que está chulo. Que está bueno. Todo lo contrario. Ale. Suspensa. Como, ay, esa gorra está bien gacha. O sea, como muy mal calidad, muy feina. O también puede ser alguien que, ay, qué gacha, ¿por qué me dijiste eso de la foto? De que es algo mal. O sea, como que malo, malo, no seas gacha, ayúdame con la foto, a tomármela. Ah, ok. Entonces sería gacho, gacho. Entonces todo lo contrario. Vale, vale. Sí, error. Error. Mal. Estar hasta las chanclas. Ay, esa me la sé. Sí. Ir hasta el culo de cosas. Estar hasta como, al súper ahogado, en plan, muchas cosas. Ah, ahobiao. Ahobiao. Si te digo, sepa la bola. Eh, como ni puta idea, a saber. Exactamente. Se puede decir como que, ay, oye, ¿sabes dónde está la alberca esta, cielito? Sepa Dios. Sepa la bola. Oye, mi madre. Sí, oye. Esta chica, güey, aquí en México. Andar de pata de perro. Eh, como ir, a ver, a ver. Andar de pata de perro. ¿Qué cojo? No, eso no. Andar de pata de perro. Le voy a dar un ejemplo. Ah, ir a cuatro patas. No, no, no. Por ejemplo, no sé, ¿qué te digo? Ay, este Juan es bien pata del perro, nunca está. Que siempre está por ahí. Sí, que siempre es un vago, o sea, que nunca está en la casa. Anda de pata de perro, es decir, anda en una fiesta, anda afuera, pero, o sea, siempre está afuera. Pichar, es verbo, pichar. Pichar, ah, pichar. Antes tú y yo pichabas. No, es diferente. Es diferente, en México no lo usamos así. Por sligar. No. Si no seas, no es por sligar. No sé, como copotear. No, no, no. Tirar la onda, echar los perros es... ¿Fastidiar a alguien? No, por ejemplo, te digo, estamos en X lugar y quieren algo de comer, o de que vamos a una tienda y te digo, yo te lo picho, yo picho los jugos. Yo te lo cojo, te lo agarro, te lo... ¿Lo pagas? Sí, yo lo pago, o sea, te invito. Ay, pichenme, papito. Te picho unos tacos, este, yo te los pago, te invito a comer tacos. Por favor, pichame, por favor. O sea, que te piche lo que quieras. ¿Cuánto quieres? No, 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 no. ¿Qué se imaginan si les digo, echar carrilla? Eh, como tirar mierda, echar mierda a alguien. Sí, están lo molestando. Sí. Pero en plan amigos de que, ay, me están echando carrilla porque... este, me veía mal en una foto y me hicieron la ne. Te están criticando. Te están totos como huevos. No, se están como burlando de ti. Como bullying, pero... Burlando, en plan, no, vale, carrilla. Es como que te están burlando. Sí, 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 mario, vale.